hola 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 mi gente bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy sábado 10 de julio un colega me acaba de dar la información esta semana de un exchange que se llama bitjet es un exchange asiático bastante bueno voy a hacer el vídeo de la página web aparte que está guapísimo la página web y bueno yo he dejado de operar en bimbong y me he metido en bitjet ya que me parece una aplicación mucho más avanzada está mejorada por decirlo así la parte superior derecha tenemos la parte de atención al cliente los puedes contactar por supuesto háblales en inglés a la parte superior derecha pero no el relojito de atención al cliente sino este de aquí el que parece un triángulo ahí tú le vas a dar es a la al barcode que te aparece en la computadora cuando abras el exchange en la computadora tipo cuando haces el metamask igualito perfecto una seguridad increíble arriba a la izquierda está por supuesto la seguridad el correo la verificación de id si quieres no es no es un requisito que tienes que tener tu verificación pero si la necesitas si quieres comprar directamente con tu tarjeta de crédito ok tenemos los fees la ayuda que los sigas en twitter en instagram etcétera hablando de eso si te metes en twitter tienen nada más y nada menos que aquí yo lo estaba buscando nada más y nada menos que 13 mil 300 seguidores nada 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 mal tienes aquí la señora sandra el registro es algo bastante serio tienen todos los permisos por supuesto voy a dejar abajo en la descripción para que te abras la cuenta con mi usuario con mi link para ver si me dan algo de descuento después tenemos la parte de abajo que dice usdt que es dólar o coin o depósitos y tutorial después tenemos lo que es el precio de bitcoin ethereum y bft que es la moneda del exchange es como el bnb de binance ok después de eso tenemos que podemos comprar directamente desde la app o la página en cualquier moneda fiat libra esterlina etcétera 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 también tenemos bitcoin obtener bitcoin usdt ethereum litecoin ethereum classic tron eos link puedes comprar con visa samsung mastercard google pay apple pay una locura esto es bueno para diversificar para no tener todo en un exchange ustedes saben que yo manejo kraken binance uphold me salí de bing bong me metí ahorita en big jet y mi hold que está en mi en mi nano ledger ok no es recomendable tener tus monedas en ningún exchange o sea ni en este ni en ninguno porque tú no tienes las claves privadas y la moneda no es tuya pero si puedes tener una cantidad para tradear o una cantidad para hacerle un tipo de staking etcétera 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 por otro lado si vamos abajo abajo a la derecha bueno home que es la página de esta página principal después tenemos spot que es el precio sin apalancamiento por supuesto lo tenemos aquí que es bastante bueno que se divide entre todo entre las monedas que tiene grayscale entre las monedas del mundo defi las monedas de la web 3 y los nfts que son las que están subiendo el día de hoy está muy bueno la diversificación donde clasifican las monedas después de eso bueno por supuesto si le damos aquí a flash order es el precio de de actual del mercado si le damos al limit order es el precio que tú quieres poner aquí manual y por supuesto aquí vas a poner si quieres el 25 50 75 100% de tu inversión yo en spot tengo actualmente 218 dólares que los metí ahí para probar y arriba a la derecha si le das aquí clic este te lo ponen en favoritos o sea aquí en favoritos te lo pone así que tienes que darle la estrellita y a la gráfica que te aparece inmediatamente ok después de eso tenemos los contratos que no es nada más ni nada menos que los futuros acuérdense que los futuros arriba siempre te aparecen en cross entonces ponlo en en isolate para evitar problemas ok a la izquierda de isolate pendiente que no lo tengas ni en simulador ni en coin sino que lo tengas en usdt ok después de eso tenemos que te vas a aparecer que si quieres un long por favor no lo hagas en 125 por lo menos un 10 es más que suficiente ok si le das a 10 te aparece 10 o un short en 10 te aparece 10 aquí te va a poner el precio de mercado o tú puedes poner tu precio de de compra que quieres y aquí algo bueno importante bueno aquí como todo puedes poner la diferencia de precio que tú quieres el take profit y el stop loss lo puedes poner inmediato y aquí vas a poner si quieres algún long o si quieres un short y te aparece bajo las posiciones y algo que por eso fue que me cambié de bing bong a esta plataforma es que en copy trade está está una locura hay gente que tiene 493 de porcentaje en las últimas tres semanas 50 por ciento este perdió 22 por ciento en las últimas tres semanas pero lleva 3083 por ciento desde que abrió su cuenta está full hay un máximo de 100 personas que lo pueden seguir o sea aquí por lo menos el primero tiene 85 que lo siguen y este está full y etcétera 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 como lo haces bueno le das por lo menos al primero a seguir follow de aquí bueno él trae a bitcoin y usdt es lo único que él trae a bitcoin entonces le vamos a transferir y transferimos dinero de de nuestra cuenta a que yo lo tenía en spot a la cuenta de de del copy trading ok después aquí donde dice on fit settings básicamente dice que tú vas a elegir los contratos que él quiere elegir y a la derecha que dice respectives básicamente tú eliges el contrato que tú quieres elegir de él que es más complicado nada más si tú lo vas a seguir a él tienes que confiar en él yo lo dejo como está ok después de eso abajo le dicen fit count que es básicamente el porcentaje que tú quieres del número de contrato o sea si él abre 100 y yo pongo 10 me va a abrir 10 contratos ok y aquí si lo doy el respective me pongo exquisito de ver qué es lo que él va a utilizar yo le doy un fire y ya es como que este de aquí el follow mode es como nada más yo voy a elegir lo que él vaya a elegir y el el fixing account es cuántas veces yo voy a entrar con él porque si él hace scalping y entra 20 mil veces diarios a mí no me conviene que yo entre 10 veces nada más está bien y el risk management es algo bastante bueno porque aquí vas a poner un stop loss en porcentaje si pierdo 10 por ciento de mi dinero o salgo stop loss si tengo 20 por ciento de mi dinero en ganancia lo saco de aquí el número de posiciones o sea que si el tipo abre 5 mil posiciones yo entro en las 5 mil pero no yo voy a entrar nada más a unas 10 posiciones diarias y así vamos ok vamos a ver cómo va este show y el assets o el assets como lo quieran decir en inglés o en español básicamente te dice tu evaluación en bitcoin tu evaluación en dólares si quieres depositar tiene el 13 20 13 20 erc 20 tiene también el bp 20 de de binance y tiene muchísimas monedas eso fue una cosa que me cambié de bing bong tiene bitcoin bft usdt ethereum en litecoin bitcoin cash tiene un clase bnb link troen ripple eos bitcoin satoshi vision unisuchi com afe wifi 1 doge chilis maná nj lina chiva matic one inch maker human rembald bnt wifi 2 bat synthetic btt dash ztacash omise go banjerete tiene hasta rock bitcoin tiene original protocol cake anchor srm icp yo solana fil etcétera 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 está perfecto voy a hacer un vídeo después de la web la página web de la computadora está increíble eso fue lo que más me gustó nos vemos mañana en un próximo vídeo adiós y y y y y y y y